¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vea, así llevamos el autobús. Esto está casi cocinado, oiga, le falta muy poco. Por supuesto que vamos a corregir esta parte de acá. Solo déjeme ponerlo flat de momento. Claro que sí, lo escogí ese. Déjeme ponerlo flat porque obviamente esta parte de acá está totalmente deformada. Esto no tiene por qué estar así, pero en lo más mínimo vamos. Así que, pues, obvio que en la parte frontal o lateral, en uno de los dos, pues, se mira cómo debería de estar. Pero pues, yo creo que todos tenemos una idea, aunque sea vaga, de cómo debería de ser. Ok, así que vamos a hacer G, Y y vamos a traer esto hacia el frente. Y ahora, ve que los pajaritos están pidiendo agua, pero así, con locura. Y con mucha razón, vamos a hacer S, X, 0. Y vamos a ver. No. Ah, no, es que es Y, qué tonto. Ese Y es 0. Ok, ahí. ¿Por qué aplanar esto? Pues, simplemente porque ahora vamos a hacer G, Y y lo vamos a llevar hacia atrás. Para que nos quede, pues, obviamente la superficie tal y como debería de estar. Como debería de ser. Mire nomás. Así mérito. Ok. Ahora, obvio que si ponemos Shade Smooth, va a haber un par de problemas de, en cuanto a la, a la forma en la que las sombras se proyectan. Incluso si venimos a la vista de renderizado, pues es igual. Así que, pues, lo que tenemos que hacer, obviamente, como ya sabrá usted, en realidad, podríamos prescindir de, eh, de Edge Loops, de Edge Loops de Control. Porque haciendo esto, vea, solo para que lo vea. Después lo borro. Le decía, haciendo esto, por ejemplo, nos deshacemos por completo de esta sombra que se ve proyectada acá. Vea, estas sombras febuchas que se ven acá. Pero, vamos a, a, luegocito, a hacer una corrección todavía más, eh, más certera. Esa era la palabra que estaba buscando yo, más certera. Ahora, déjenme ver algo, porque esta, esta, esta cara en particular, bueno, estas, solo quiero ver si, sí, definitivamente sí. Pero no, entonces, de momento, vamos a dejar, me ha quedado en realidad, solo lo que estaba diciendo. Sí, pero no. De momento vamos a dejar las sombras estas extrañas, así como están. Luego, le voy a mostrar una forma de arreglarlas. Así que, el día de hoy, vamos a hacer, pues, prácticamente, estos, estas divisiones entre ventanas. Y, por supuesto, las ventanas en sí. Las divisiones, pues, vamos, que es lo más sencillo del mundo. Vamos a ir a la selección de vértices y vamos a seleccionar S, solo S de ahí. Volvemos a la vista lateral y vamos a hacer Shift-D. Le damos Escape, vamos a hacer GZ. Y, antes que se me olvide, ahí. Ahí va el monitor de teclado y ratón. Shift. Y va a hacer Shift-D, pero en realidad no es EY. Para traerlo hacia el otro borde. Quizá vamos a hacer GY. Para llevarlo así, al borde más extremo, digamos, de esta especie de columna en la ventana. Así que vamos a hacer EZ. Y vamos a llegar hasta ahí, exactamente hasta ahí. Vamos a hacer de nuevo EZ. Porque así vamos a tener una forma de dividir. Ya le muestro, ya le muestro. Solo déjeme llegar así como que al mero bordecito. Vamos a seleccionar estos dos también para que se seleccionen estas caras. De hecho, vamos a deseleccionar esas dos. Y vamos a hacer EY para extrusionar hasta el lugar donde se nos permita. Que es, digamos, que ahí. ¿De acuerdo? Vea. ¿Sí? Exactamente ahí. Ahora, esta parte de acá va a ser prácticamente la misma cosa. Solo que vamos a ir, obviamente, disminuyendo la extrusión. Hasta que apenas y sea perceptible. Solo déjeme corregir esto de acá. Ahí. Solamente porque sí, hombre. No se miraba bonito. No se miraba bien. Ahora, no. Esa de ahí. Ok. Vamos a hacer E. Ahora, no vamos a presionar un eje determinado. Porque como estamos en la vista ortográfica lateral. No hay problema de que se nos vaya por otro lado. Por caminos insospechados. No hay ese riesgo. Así que vamos a seleccionar aquí. Vamos a hacer G simplemente para ir, para empezar a disminuir el borde superior de la ventana. Vamos a hacer E de nuevo. Y vamos a hacer G. Seleccionamos otra vez y hacemos E. Y traemos más o menos por acá. Por supuesto que, no. De hecho vamos a traer hasta acá. Simplemente porque después hay que, tengo que ir. Tengo que estar vigilante con este borde. Porque vamos a hacer que tope acá. Por supuesto que aquí necesitamos un Edge Loop. De acuerdo. Exactamente ahí. Para que vaya rellenando esos espacios. Le recuerdo para hacer la transición más suave. Puede usted presionar la tecla Shift y lo que sea que la transición sea. Ya sea un G, sea un R, sea un, lo que usted quiera. Vamos a hacer aquí. Y sabe que viéndolo bien, este no es necesario. Así que disolvemos ese vértice. Y vamos a disolver ese vértice también. Porque no era necesario, en lo absoluto, de hecho. Digamos, hacer E de nuevo. Ahora sí vamos a empezar a hacer más delgadito. Vamos a hacer más delgadito este. Y lo vamos a traer por acá. Por supuesto que vamos a añadir un Edge Loop ahí. Y vamos a seleccionar este para empezar. Hacer esto más delgadito, como quien dice. Y este, y vamos a añadir otro Edge Loop más. Y vamos a hacer A. Ahí, exactamente. Ok, vamos a seleccionar una vez más estos dos vértices finales. Vamos a hacer E. Vamos a traer más o menos, quizá por aquí. Iba a irme más abajo, pero para definir un poco más la curvatura. Ahora, ojo que aquí nos falta todavía, nos falta todavía, la subdivisión de superficie. Eso no crea usted que se me ha olvidado. No, 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 no. Por supuesto que nos falta. Pero, pues, quiero terminar como quien dice los detalles más toscos. Si usted le quiere llamar de esa forma. Para luego dedicarme así como que a lo más fino. Y lo más fino incluye, obviamente, obviamente, la subdivisión de superficie. Porque además, la subdivisión de superficie va a hacer que esto se deforme bastante. Ya le muestro, ya le muestro. Por si usted está así como que incrédulo, que no puede ser, que la subdivisión... Como no, esto se nos va a deformar, pero malamente. Malamente. Recuerda mucho a la película Isla de Perros. Yo muerdo malamente. I bite badly. Estas son frases que no se olvidan. Ok, ok, vea, ya llegamos prácticamente al final de esta zona. Por supuesto que nos falta la otra. Quiero comentarle mi alegría. Finalmente. Finalmente, después de varias semanas... De sequía total. Y además de un calor extremadamente sofocante. ¡Tenemos lluvia! ¡Sí! Además, hombre, que las cosechas lo agradecen. Las cosechas casi que de todo. Lo agradecen y a montones. Y para un país tan pobre... ¡Uf! Las cosechas son necesarias. Bueno, para un país tan pobre, digo yo. Para cualquier país, las cosechas son necesarias. Ya veo yo a los señores del norte sin cosechas. ¡Ja! Empezarían a invadir... ¡Ja, ja, ja! Más agricultores. Extraemos democr... Digo, EY. Para hacer el respectivo... Vamos a la otra parte, ¿no? Ya terminamos la parte derecha. Digamos, ahora vamos a la parte izquierda. EY nuevamente. Por ahí. EY. Vamos a hacer todo el marco lateral primero. Y después vamos a hacer las columnas. ¿De acuerdo? Ya me va a bañar YouTube por estar hablando de lo que no debo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si uno vive en carne propia las cosas... A mí no es que me lo hayan contado. No, no. No, señor. Lo vivo. En el mero cuero. En carne propia. Ok. Ehm. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Si usted ve... Esta... A partir de aquí, más o menos. Tenemos que empezar a subir... Un poco esto. Porque... Ehm. Pues queda claro que la... El diseño no está simétrico. No. No está recto. Perdón. No es que no esté simétrico. Es que no está recto. Eso era lo que quería decir. Perdón. Así que pues nada. Ese no es problema. ¿No? A lo mejor ese es el... Esa es la intención del diseño. Y pues... Obvio que... Que si así lo diseñaron... Significa que está bien. Porque esa fue la intención. Así que EZ para empezar a hacer las columnitas. Ahora EZ. Pero bueno, le decía. Mi alegría es enorme. Porque han comenzado... Bueno, han continuado. Porque teníamos semanas sin lluvia. Y ahora han continuado las lluvias. Y vaya que hacían falta las lluecitas. Maravillosas. Que mi esposa siempre dice que no. Porque es que la ropa... Sí, yo sé. Pero vamos. La lluvia es necesaria. Ahí tenemos. Vea. Mira nada más que chulada. Hombre. No me diga que no. No me diga que no. Ahora. ¿Deberíamos de unir estas partes? Por supuesto que sí. Así que para tal cosa. Para tal efecto. Vamos a hacer... SY0. Porque obviamente vamos a empezar a unir acá. GY. Digamos. Lo más que se pueda. Hombre. Por favor. Control R. Para poner otro edge loop. Control A. Shift D. En realidad. Y ahora GY. Porque lo estábamos viendo así como que... Yo quiero moverlo por donde me dé la gana y no. Shift D. Decía GY. Y de nuevo. Shift D. GY. Y así sucesivamente. Ahora. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Pues nada. Simplemente. Tener una estructura. Que esté unida. Es decir. Tener un solo objeto. Que esté unido. Por simplicidad y por concordancia. Nada más. Shift D. GY. Y... La última. Hija. Al fin. Y ahora. Pues no toca más que por supuesto empezar a unir. De acuerdo. Entonces seleccionamos uno y el otro. Hacemos ALT M. Al centro. Siendo que la distancia es tan poca. No importa. Así que no se preocupe. Ya estamos uniendo. Solo que... ¿Por qué? Da la impresión que tenemos dos. Ah. Claro. Porque quedó demasiado bajo. GZ. Por eso era. Ok. Interesante. Déjeme ver algo. Déjeme separar estos dos. Porque algo sucede acá. Ok. Vamos a hacer aquí y aquí. Y ALT M. AT LAST. Entonces. AT LAST. Porque es la parte que nos interesa que quede. Vamos a ver ahora. Ahí está. Es que da la impresión. Vamos a hacer una cosa. ALT M. BY DISTANCE. No. No hay. Vamos a seleccionarlo todo. Solo para asegurarnos. No. Menos mal que no. Okidoki. Entonces. Seguimos con estas. Y... ALT M. AT LAST. Estoy procurando. Seleccionar. Por último. Esta de atrás. O sea. La parte de abajo. La parte del chasis más grande. Esta parte de acá. En lugar de la... Del vértice de la columna. Selecciono la parte del chasis. Y por eso lo pongo AT LAST. Eso es lo que selecciono por último. Así que se une. Con base al último. Vértice que he seleccionado. De acuerdo. Ok. Aquí. AT LAST. AT LAST. Y sí. Yo sé. Esto es un poco... AT FIRST. Porque ahora selecciono el de abajo primero. Ahí estamos. Es un poco pedioso. Pero... Pues es un trabajo necesario. Y vaya que sí es necesario. Así que. Pues nada. Vea. Ahí está. Eh. Ahí. Ahí. ¿Yo cuánto tiempo llevo grabando? No sé si me alcanzará el tiempo para hacer las ventanas. Las ventanas son... Son... Pues híjole. Por demás difíciles. Difíciles. Fáciles. Vamos a ver. Vamos a hacer acá. Ah. Pero selecciono todo esto. Ok. Bueno. Entonces hagamos las aristas. Y ahí. También. Ja, ja. Ok. Entonces. A manita, pues. O a patita. No sé. Y ahora vamos a hacer... Vamos a hacer la vista a la selección de... Oh. Qué interesante. Ok. Pero solo este. Este parece que no está unido. Ajá. Por eso se miraba extraño. Ok. Entonces tenemos un pequeño problema acá. Y vea. Se lo quiero mostrar. Vea como no hay una unión real. Entre... Entre estos vértices. ¿Sí? Por alguna razón. Bueno. Por alguna razón. Una tontería mía. Por supuesto. Tuve que... No me permite agregar acá. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un edge loop ahí. Vamos a traerlo para que se pegue con este. Y vamos a hacer al m by distance. Y vea como se remueven ocho vértices. Ahora. Una vez hecho esto. Vea como el problema queda resuelto. Así que. Pues sí. Procuren no ser el mismo. Cometer el mismo error. Porque entonces obviamente. Pues. Le va a tocar. Duplicar su trabajo. Y... Pues que no. Hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Repito. Esto ha sido una... Un error gravísimo de mi parte. Y pues nada. Que lo corregimos en estos momentos. De acuerdo. Ahí. Ahí. Al m by distance. Y así sucesivamente. Ahí. Al m by distance. Oh. Un momentito. Déjeme. Este de aquí. Oye. Y digamos ahí. Ahora sí. Al m by distance. Y ahí está. Solo para que vea que sí se ha solucionado el problema. Y en serio. Que pena que haya tenido que ser justo aquí. Porque ya iba terminando hombres. Eso es lo que más me pesa. Porque la cuestión. Casi que iba terminando. Así que. Ahora va a haber que hacer otro video. Ah. Vamos. Que también. Faltan las llantas. Por supuesto. Así que. Tampoco es que crea usted. Que ya. Ya estuvo la cosa. Ya se acabó. No. No. Todavía no. Simplemente. Pues vamos. Que le estoy quitando más tiempo. Del que yo quería verle. Que yo querría. Haberle quitado. Así que. Mis disculpas al respecto. Pero bueno. Como le repito. Pues. Qué bien que ha salido esto. Porque de repente. Usted ve. Que es lo que no debe hacerse. No haga lo mismo. Que hizo el animal de Alberto. Entiéndase yo. Vamos a ver. Oh. Su. Entonces. Es el otro. Ahí. Y. Un poquito más. Ahí estás. Ahora. M. By distance. Y ahí estás. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Quiénes son las mulas? Ahí está. Vamos a deseleccionar. Estos de acá. Con la letra C. Y. Ah. Hombre. Es que. Ok. Vamos a dejar. Entonces. Es la. Parte de arriba. Para la otra. Para el otro. Para el otro video. Shift D. Ahora vamos a hacer S. Un poquitito. Y ahora hacemos F. Primera ventana. Shift. Alt. Clic izquierdo. Sobre una línea. O un vértice. Solamente para que se seleccione todo. Shift D. S. Decía S. Un poquitito. F. Otra cara. Otra ventana. Deseleccionamos dos veces A. Deseleccionamos con dos veces A. Shift D. Para duplicar. S. Shift. Para hacer. La transición suavecita. Y hacemos exactamente lo mismo. Una y otra vez. Hasta completar las ventanas. Excepto. Estas de aquí arriba. Sabe que en realidad. Me va a tocar. Hacer ahí un. Un pequeño truco de magia. Después también. ¿Por qué? Porque esta parte. Tiene que ir pegada. Acá. A esta parte de acá. Y pues que ahorita. Si usted ve. Si nos vamos. A la vista frontal. La cosa. Está color de hormiga. De acuerdo. Entonces vamos a tener que añadir. Unos Edge Loops. En las ventanas. Para solventar ese problema. Pero eso. Por supuesto. Lo vamos a ver en el siguiente video. Mire cómo va. Mire cómo va. Voy a salir del modo. Edición con Tab. Y mire qué chulada. No me diga que no se mira. Pero guapo ya. Nos falta esta ventana. Y esta ventana. Porque. Pues. Prefiero ya tener pegadito. Al marco. A la. A la parte de arriba. ¿No? Al marco ya de la. De la parte superior. Del autobús. Cosa que tendría que haber hecho. Desde un principio. Pero. No me di cuenta. Es solucionable. Por supuesto. Que es solucionable. En todo caso. Si es usted la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Que es completamente gratis. Estos tutoriales. Las series. Son domingos. Y miércoles. Domingos. Las series de tutoriales. Largos. Extensos. Los miércoles. Las series. De consejos rápidos. También. Hago directos. Los martes. Y los viernes. A las 4.15. De la tarde. Por si quiere llegarse. Platicar. Y ver un par de cositas nuevas. Pues. Será más que bienvenido. Si. También. Usted ya tiene rato. De estar por acá. Hombre. Infinitas gracias. Por la paciencia. Y por. Por estar ahí. Por estar. Constantemente. Con un servidor. Cosa que yo. De verdad. Se lo agradezco. Hasta el infinito. Y más allá. Abajo. En la caja de descripción. Las direcciones. De mis redes sociales. De Patreon. Y de un par. De libros. Para que usted. Lea. Libros de mi autoría. Por supuesto. Para que usted los lea. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.